Sigo con preocupación las noticias llegadas desde Indonesia, donde un gran aluvión devastó la capital Yakarta, provocando víctimas, miles de dispersos y cuantiosos daños. Deseo expresar mi cercanía a las poblaciones golpeadas por esta calamidad natural, asegurando mi oración y alentando a la solidaridad para que a ninguno le falte el necesario socorro.